Hola amigos, yo soy tu amiga Desiree Tavares y en esta ocasión estoy consultando las cartas para ver qué le depara a Bolivia en el campo económico en el año 2018. Hoy es diciembre 28 del 2017. Las cartas muestran claramente que Bolivia efectivamente va a pasar por un cambio donde va a intentar resolucionar problemas que ha tenido durante los últimos años y que los problemas del pasado continúan afectando el empleo y la economía en una forma muy fuerte en Bolivia. Dicen las cartas que durante el próximo año vamos a ver graves problemas económicos y de desempleo en Bolivia mostrando todavía una división entre una clase alta y una clase baja. Las cartas dicen que va a haber un cambio o un plan que se implementa alrededor de mediados del año pero que es un plan que solamente beneficia a ciertas personas y que deja desamparados a otro grupo de personas donde todavía no llegan a un nivel. El estado económico de Bolivia cerrando el año muestra que más o menos aparentemente tiene una mejora pero que todavía no sale de un nivel de pobreza. Dicen las cartas que lo que vamos a ver con Bolivia al final del 2018 es que empiezan a implementar un plan de negocios que puede tal vez traer un poco de exposición a un nivel internacional para Bolivia pero para años venideros. Muestran las cartas también que durante el año 2018 vamos a ver muchas cosas que Bolivia todavía no no entra en movimiento y se rehúsa a hacer cambios que podrían afectar de una manera positiva al pueblo boliviano. También las cartas revelan que se va a descubrir un robo o un fraude hecho por una mujer a principios del año causando gran polémica y un escándalo económico en Bolivia pero no necesariamente trae algún beneficio para este país. Las cartas muestran que Bolivia tiene un potencial muy grande de poder salir del problema económico en el que está en un modo un poco lento pero que si dicen las cartas que si vuelven a entrar en un campo económico como lo habían hecho en el pasado es muy probable de que ese plan funcione y que ayude a Bolivia en los próximos años. Las cartas también dicen que Bolivia continuará con muchas restricciones con muchos problemas económicos durante el año 2018 y que para que Bolivia salga de este problema económico tendrían que hacer un gran cambio en lo que es el sistema financiero de Bolivia y volver a normas y a prácticas que habían hecho en el pasado. Bueno amigos yo soy Deseret Tavares no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales a través de DeseretTavaresOficial.com y Deseret Tavares en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Nos vemos la próxima vez y que Dios los bendiga.